¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres esa luz que a mí me llena para ser más que un buen hombre Eres ese sueño hecho realidad Eres más que un deseo Eres tú mi linda realidad Eres lo mejor que yo tengo Bebo y esto nunca acabará Eres la luna en mí de pelo El agua en mí despierto Eres simplemente todo, todo lo que quiero El significado de un te amo es como tomarte de la mano El sustento desde mi diario La gasolina, mi motor La tuerca que conforma el engranaje De este gran amor Ok Y de verdad yo no te miento Bebecita mi corazón te lo entrego Porque yo me entrego toda la noche Cada vez que pienso en los momentos Y las cosas que pasamos Bebecita te recuerdo Nunca yo te aparto de mi mente Simplemente fui demente Loco por tenerte Bebo afuera de mi mente Por tenerte de mi lado Simplemente darte un beso Y tomarte de la mano Tú sabes que yo te quiero Por tus besos yo me muero Abrazarte lo deseo Y si no te tengo yo me muero Tú sabes que yo te quiero Por tus besos yo me muero Abrazarte lo deseo Y si no te tengo yo me muero Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Esté temblando tu mirada Yo siento que me haces falta No sé cómo tenerte aquí Esta noche cantaré por ti Contemplando tu mirada Yo siento que me haces falta No sé cómo tenerte aquí Esta noche cantaré por ti Yo soy el lobo y tú la luna Yo soy el lobo y tú serás mi luna Yo soy el lobo y tú la luna De nuevo soy yo, baby Oh, oh, oh En una más Es que armiúntico Diamante y ángel Es que tu esencia, ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video